Esos son los comunes. ¿Qué significa que son comunes? Significa que si tu pantallita, siete segmentos, es de ánodo común, esos dos son los ánodos. Y el resto que ven ahí, ¿qué sería? Lo otro, cátodo. Si es de cátodo común, ¿qué significa? Que esas dos, ¿sí? Usted las tiene que polarizar y le van a llegar a los otros LEDs. Como son siete segmentos, son siete segmentos, le van a llegar a los otros LEDs. O sea, que los otros, este, 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 y son pines. Los pines van a ser sus cátodos. Si es de ánodo común, este y este son sus ánodos, que estoy señalando con la flecha. El A, el B, pin C, pin D, pin E, pin F, pin G, y pin punto van a ser lo inverso, cátodos. No, que si es de cátodo común, pues este y este van a ser sus cátodos comunes y el A, B, C, D, F y G van a ser los ánodos. Depende de la pantalla que trabajen y también dependen del decodificador que estén trabajando para que puedan prender sus LEDs. ¿Dónde estos son? Y mostrar un número. ¿Se polarizan con un voltaje positivo? ¿Se polarizarían con un voltaje positivo? ¿Tienen DISA? ¿Por qué positivo? Porque al A no le metes la polarización positiva. O sea, que a los cátodos le meterías la negativa para esta referencia. HSN 5622S. Estos tipos de pantallas LED. Sí, pueden ser alfanuméricas de este tipo o de otro tipo. Ahora los LED no solamente le aparecen así dispuestos en una configuración de siete segmentos. Hay veces que les aparecen con configuraciones que son de alfanuméricas. Es decir, no van a tener solo siete LEDs, sino una mano de LEDs con las que usted puede sacar letras occidentales. Tipo matricial punto. Pero en todo caso, lo que viene el concepto común es que viene un común de ánodo o un común de cátodo. Esta viene con común ánodo. ¿Vale? Para esta pantalla. ¿Por qué tienes que meterle una resistencia? Porque si tú no le metes una resistencia, le llega mucha corriente al LED y lo quemas. Si notan, hay un integrado, el 74LSQ47. Ese les funciona para las pantallas que vienen de ánodo común. ¿Vale? Para que las pueda controlar. Meterle un Arduino, ¿sí? Y tú, desde un sistema BCD, tú puedas desde Arduino enviar. Quiero que se prenda el 1 y aparezca en tu LED el 1. Para que las LEDs del display no se vayan a dañar. Entonces, normalmente se trabaja rojo, rojo, café, 220 ovnios o 330 ovnios. Naranja, naranja, café. Como cualquiera de las dos que quisieran trabajar. Para que no vayamos a dañar nuestra pantallita. Entonces, normalmente se debería trabajar con una resistencia. Se debe trabajar esto junto de unos 300 ovnios. A ver, este punto, entonces en este punto que están viendo y el que estoy señalando en pantalla. Si yo quisiera prender, por ejemplo, ¿quién? Entonces, si yo quisiera hacer el número 0. Si ven ahí que dice número 0. Para hacer el número 0, todos menos el 1. Si yo quiero sacar el 1. Se prende el B y el C. Esa es la estandarizada. Quiero que me saquen el 9. ¿Qué LEDs tengo que prender? El 9. Sería B, E, D y C. ¿Y la B? Último número. El más difícil. El más difícil. El 2. Creo que el 2 es uno de los más difíciles. Saquen el 2 ahí. Entonces, el 2 vas a prender el A, B, G, E y D. Que viene la pantalla y la pantalla por la compuerta digital 74LS47. Entonces, esta compuerta 74LS47 viene con el mismo comportamiento en polarización, positivo y negativo. ¿Qué es lo que pasa? Te ayuda a decodificar por un sistema BCD que viene desde tu computador, desde tu programación en Arduino. Tú programas en Arduino para que puedas sacar, si quieres prender el 0. Entonces, el 0 eran todos menos el G y menos el punto. Entonces, tú le envías por un código BCD desde Arduino a la 74LS47 que se prendan todos menos el G y haces el 0. Y de ahí empiezas a jugar, a prender y apagar pantallitas haciendo números con esta compuerta. ¿Vale? Esta compuerta es básica. Se utiliza, pero para los de ánodo común. Para los de ánodo común. Si son de cátodo común, utilizas la 74LS46 o 48, no me acuerdo bien, una de las dos. Porque a las salidas, uno envía a las salidas, si es de ánodo común, entonces aquí a las salidas te envían ceros. Para que se prenda el A, que es un cátodo, o el B que es un cátodo, o el C que es un cátodo, o el D que es un cátodo, o el E que es un cátodo, o el F que es un cátodo, o el G. Si es de ánodo común. Ahora, si es de cátodo, necesitas la 74LS46 o 48 que te da a la salida de ABCDFG, te saca un positivo. Porque esas son de cátodo común. Como son de cátodo común, se polarizan el cátodo con un negativo. Y a la salida de estas, de ABCDFG, necesitas un positivo. Entonces, el código BCD, ¿qué significa? Ustedes ya saben que cero en binario, ¿qué es? Uno en binario, ¿qué es? El dos en binario, ¿qué es? Tres en binario, ¿qué es? Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y ya saben hacer números binarios. El humano también se inventó otro tipo de código. El código BCD. Hablando de una pantalla tipo ánodo común. Vale, entonces, a mano izquierda, vemos el código en binario, ¿vale? Las que estoy señalando. Entonces, esto, 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 esto es código, puro código binario. A mano derecha, entonces, ya vienen las salidas que se necesitan para que su display se pueda prender. Pero de aquí, cuando vemos esas salidas, siete segmentos. A ver, venga, les indico el código. La 7447 viene para el ánodo común. El 7446 es de cátodo común. 800 junto a la compuerta es la PS47. Hoy, definan, definan, ¿qué compramos? Si, si les compramos, si les ayudo con una cosa o la otra, ¿vale? Nos va a, ¿cierto? Como par con la compuerta. De esta tenemos, como es una 74LS, normalmente el BCC, 5 voltios, 8 y el pin 8 va a ser GND, 0. Como les decía, esa 74LS, lo que quiera, es 74LS. XX, siempre viene ese BCC en el pin último. Y siempre viene el GND en el pin 8. Eso es normalmente como que se trabaja así. Pero eso no quiere decir que no vea el manual de usuario. Porque si yo me equivoco, se tira la compuerta. GND. Y cabe anotar aquí en esta gráfica que observen, en esta gráfica que vamos a observar, cabe anotar una cosa. Ahí, díganos. Que ese solar, pin 1 y pin 2 son las entradas con las que vamos a trabajar. Si entonces van a hacer, colocándolas bien, sería acá. A, B, C, D y A. Entonces acá están, S, B y A. Esas son nuestras, que van a las entradas A, B, C y D. ¿Listo? Que van a las entradas A, B, C y D. Bueno, todo el sistema BCD entra por aquí. Por eso tenemos 4 bits de control. Son 4 bits, pero 1, 2, 3. Hoy en el 3 me falta el 4. Me falta el 4. 5, 6. Tiene el 6 para la T mayúscula y D mayúscula. Que están en la compuerta 74 LF 47. ¿Listo? Bueno, si ya sé cómo es que voy a trabajar con el sistema BCD. Sistema BCD es el que está mostrándose ahí. Sistema BCD binary code decimal. No siempre se trabaja con sistemas numéricos, sistemas numéricos. Entonces hablábamos que hay uno que es el sistema binario, sistema decimal, sistema hexadecimal, sistema hexagesimal, sistema octal, ¿sí? O otros sistemas binarios. Pero en este momento esto es un código. Código significa, la secuencia se traduce de acuerdo a un código que está inventado por el humano. No esto viene por nada de la matemática, nada de sistemas numéricos, de cómo convertir de binario a decimal, de decimal a hexadecimal, de hexadecimal a octal. No. Este cuento es un código. Y en el código es igualito al sistema binario hasta el 9. El código BCD binary code decimal. Cuando ustedes notan, el primer bit les cambia cada un bit de 0 a 1. Les cambia cada un bit de 1 a 0, 0 a 1, 1 a 0. Entonces miren que la primera línea les está cambiando cada un bit, cada un bit. Si está en 0 pasa a 1. La segunda línea cambia cada 2, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. La tercera les cambia cada 4, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, ¿listo? Y la última les cambia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cada 8. Pero como se dice que es binary code decimal. O sea que solo usted va a hacer la codificación de los números de los dígitos decimales. Y cuando usted habla de dígitos decimales, los dígitos es el 0, el 1, el 2, el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y ya. No hay más dígitos. O sea que el BCD va desde el 0 hasta el 9. No tiene más. Y con eso, con ese código que tú le envíes desde Arduino, desde un controlador digital, desde un procesador o microprocesador, desde tu computador que le hayas hecho una interfaz, para colocar, por ejemplo, tu puente H, se puede hacer desde un computador, o sea, desde su computador usted haga una interfaz para controlar su fuente de voltaje, para controlarla, ¿listo? Y quieres prender una pantalla, utilizas el código BCD, desde el 0 hasta el 9. Entonces, me queda saber cuáles van a ser las salidas. En sí el BCD es fácil, es como el binario de 0 hasta 9, y sale. Y estas en mayúsculas. Y las salidas, ¿cuáles van a ser? Pues las salidas van a ser el PIN en su respectivo orden. 13, que es A, B, C, D, E, F y Q. PIN 13, 12, 11, 10, 9, 15 y 14. A, B, C, D, E, F y G en minúsculas. De esta manera yo voy a armar ya, ya puedo estar armando las letras, ¿sí? O los caracteres que desee de acuerdo a mi pantallita LED, a mi pantallita LED que esté trabajando. Bien, entonces, de acuerdo a esto, a este sistema, puedo estar trabajando cuáles LED quiero prender de mi pantalla Display 7 segmentos con el punto, con mi Display 7 segmentos, no hasta el punto, sea de ánodo o cátodo común. ¿Vale? Entonces, tengo el 74DLS47, donde está controlado por unas letras en mayúsculas, unas letras en mayúsculas, que son los del código VTD, los de que están en letras en mayúsculas, serían estos, ¿cierto? Muscular A, si la comporte, pues nuestro PIN 76 plates, que sean de ánodo.